Hola, buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro webinar, gestión clínica y auditoría médica. Estamos muy contentos de estar con ustedes el día de hoy. Nuestro webinar se llama la ejecución, un reto para las organizaciones de salud y queremos compartir una información que ojalá sea muy valiosa para ustedes y que sea una herramienta para nuestro día a día. Nos acompañan hoy el doctor Laureano Quintero, la doctora Lina Osorio, la doctora Fanny Rodríguez, la jefe Carolina González y bueno, vamos a dar apertura al evento. Doctor Laureano, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Es un honor estar aquí, compartir con estas mujeres que son un ejemplo de dedicación, de trabajo y de rigurosidad, las cuales también aprendo cada día y seguiré aprendiendo hasta el final. Voy a compartir mi pantalla y voy a empezar a conversar con ustedes al respecto. La ejecución es un arte que deberíamos dominar en las organizaciones. Latinoamérica, no. El mundo y la historia del ser humano se ha caracterizado por la procrastinación. Diferir, diferir, diferir. Hacemos un plan, pero la ejecución de este plan no siempre la llevamos a cabo. Aquí a mis espaldas tengo el norte estratégico 2019-2023 del Centro Médico de Manaco. No. Usualmente estos planes en muchas organizaciones se quedan en la pared. El primer punto global que quiero compartir con ustedes es una frase mañida y expresada de muchas formas. Si uno no sabe hacia qué puerto va, pues nunca habrá un viento favorable. O sea, yo no sé para dónde voy, pues no importa por dónde cojo. Este punto inicial es fundamental. Yo le recomiendo a cada persona en su vida individual y en su organización sobre todo, y si es de salud más, que tenga claro para dónde va. ¿Cuál es su norte estratégico? ¿Cuál es su misión? Vamos a proteger la vida de la gente y abrigar la vida de mucha gente y además hacer el escenario donde trabaja también mucha gente. ¿A dónde queremos navegar? De acuerdo a esa definición, tengan la certeza que aún una tormenta puede ser favorable, siempre y cuando sepa para dónde va. Esto es una foto de Sao Paulo. Estuvimos hace poco en el escenario de entrenamiento en seguridad y calidad. Un escenario retador, donde fue gente de muchas partes del planeta. Una foto de Sao Paulo en la noche. Y esta diapositiva se las quiero compartir porque es un escenario común a muchas organizaciones del planeta. Falta de promoción y prevención, desconexión fragmentada entre los equipos de trabajo, debilidad de la relación médico-paciente, inapropiado uso de los recursos, excesiva variabilidad clínica. Nosotros enfrentamos muchos retos en los escenarios de salud, en donde por supuesto hay muchos expertos y esos expertos deben ser conducidos de la mejor manera posible. Y esta triple meta es una de las fotos que tomé en el auditorio, donde la salud de nuestra gente, lo que nos cuesta eso, la experiencia del cuidado son fundamentales. Cómo vive la persona cuando la atendemos, cuánto nos cuesta y cómo logramos preservar la salud. Y todo eso disfrutando el trabajo. Y este elemento lo quise incluir porque debe estar en la cabeza de todos nosotros. ¿Qué es la entropía? Es uno de los enemigos fundamentales de todas las organizaciones. Mientras que en promedio una persona vive 70, 80 años, una empresa dura solo 7. Las empresas son 10 veces menos longevas que las personas. Y esto está en la mente de todos los que manejamos el escenario. Y recordar que el desorden y la pobreza son más frecuentes que el orden y la riqueza. Para producir y mantener orden se requieren tres condiciones. Primero, que alguien cree el orden. Segundo, que utilice un método para eso. Y tercero, que el método sea eficaz. Si nadie se ocupa de manera sostenida de ordenar las cosas, de crear abundancia, el desorden y la pobreza van a ser la pauta. Ahora, si alguien se ocupa de hacer estas cosas, pero sin un método claro, tampoco va a funcionar. Y ese es un arte que todos tenemos que manejar. El desorden y la pobreza, entiéndanlo bien. Todos los que viven en escenarios de salud o de administración lo saben. Es infinitamente más fácil que haya desorden y que haya pobreza. El orden es inestable. Mantener el orden es muy difícil. Y es otra forma de expresar la entropía. Hay más caos y desorden que orden en general en el planeta. Y a medida que pasa el tiempo, las cosas se acercan a su desorden y las cosas poco a poco van siendo más inadecuadas. Si no existiera entropía, no serían necesarios los gerentes, los auditores, la gente que coordina diferentes actividades. Basta con crear una empresa, una entidad de salud ya se va a mantener sola. Pero eso no funciona así. La tarea de todo aquel que coordina una labor es luchar contra el desorden, contra la crisis, contra las enfermedades empresariales. En términos vulgares, todo va para peor. Las cosas siempre van hacia la ruina. Y los sistemas siempre tienden a lo más desordenados. Como colofón académico, este término surgió en el siglo diecinueve. Un man, por ahí, un físico dijo, vea, las cosas tienden a desordenarse. Ordenenlas, manténgalas ordenadas. Y el autocontrol es fundamental. ¿Cómo garantiza uno que toda la gente en su organización cumpla las pautas, sea disciplinado, sea juicioso? Luchamos contra algo muy complejo. En los escenarios de salud, el autocontrol es fundamental. Y la tendencia del ser humano no puede ser a ir hacia lo peor. Nosotros tenemos que evolucionar hacia algo mejor, hacia algo más avanzado. No tenemos que sobrevivir. Tenemos que vivir. Cuando uno se entrena solo para sobrevivir y salir adelante, no logra los mismos objetivos que cuando quiere vivir. No pueden permitirse en las organizaciones la normalización de la desviación. La tragedia del Challenger, donde murieron varias personas en uno de los escenarios más avanzados del planeta, la NASA y todos esos viajes espaciales, demostró que alguien reportó que había un problema. Nunca fue solucionado. Se pasó de escritorio en escritorio, de auditor en auditor, de director en director. Nadie lo solucionó y hasta que vino la tragedia. Esto ocurre todo el tiempo. Esta señora socióloga fue la que acuñó el término y dice que las normas y prácticas que no se controlan se vuelven lo normal. Y a menudo las consecuencias son devastadoras. En salud, en gestión en salud, en auditoría, usted no puede permitir eso. No permitan que la gente se acostumbre a lo desviado, a lo que no es normativo. No se trata de que para que el escenario sea ameno para trabajar, no pongamos normas. Las consecuencias son devastadoras. La seguridad de las personas, la sobrevida de las personas, es un asunto crítico. La ausencia de malos resultados puede resultar que es correcto lo que uno está haciendo. Hombre, no nos ha pasado nada. Todo va bien. No hay que tener mucho cuidado porque la idea es que es un proceso gradual a través del cual las normas inaceptables se vuelven aceptables. Entonces la gente se acostumbra a aceptar que eso vaya por donde no es. Si no ejecuto las soluciones, lo desviado se convierte en la norma y la consecuencia puede ser catastrófica. Por eso, nosotros en Timbanaco, con todo nuestro maravilloso equipo, hemos adoptado mucho estas disciplinas de ejecutar. Escoger qué vamos a ejecutar y cómo lo vamos a hacer. No es empírico. Sean Covi, Axleine, Hewlett, Miralles, trabajaron un documento muy especial que surgió de la evidencia en administración. Estudiar muchas organizaciones, entender qué funciona y qué no funciona, no sólo con la opinión. Y lo que encontraron en las organizaciones de salud y las organizaciones complejas y menos complejas, es que el problema más importante es para planificar. Vayan a lugares especiales cinco días y planifiquen lo que van a hacer en el año. Hagan sus reuniones, salen motivados, se abrazan, queman las cosas malas, mantienen las buenas, nunca cambies. Amiguis, amiguis, todos se abrazan y salen felices. Ya vamos a cambiar, ya hicimos nuestro plan. Y cuando usted mira la ejecución, va a mirar qué hemos hecho y acta, tasacta, vemos que hay cosas que no hemos hecho. La ejecución en administración es un punto crítico. Planeen con inteligencia, pero ejecuten con rigor. Esa es nuestra recomendación. Y este documento del gobierno clínico, del agente del grupo británico, fue fundamental en la historia de que las cosas se estructurarán mejor. Cuando uno agrupa estos principios, que las cosas sean claras, enfocados, con compromiso, con traducción a la acción, con sinergia de todos y con rendición de cuentas, todo puede funcionar. Sean claros en lo que determinan. Enfóquense en un solo sentido. Asuman el compromiso de todos. Ejecuten. Hagan sinergia del equipo. Rindan cuentas periódicamente. Básicamente, esto busca que el resultado sea el mejor. Porque todos sabemos lo que es el torbellino. Todos los días, este problema, este problema, este problema, este problema. Atiendan su torbellino. Atiendan sus problemas de todos los días. Pero guarden espacios sagrados para revisar las metas críticas, cuáles son y cómo las estoy cumpliendo. No puedo ponerme 20 metas. Está demostrado que cuando me pongo 20 metas, no cumplo ni una. Cuando me pongo dos o tres metas, las voy a cumplir bien. Sigamos atendiendo todo este desorden que a veces vivimos. Todas estas quejas que cotidianamente manejamos. Es muy importante. Y ustedes han oído mil veces la frase. Lo urgente quita tiempo para lo importante. Pero ya no lo repitamos más. Simplemente sigan en ese torbellino. Sigan entregados en todas las cosas por el día. Y de pronto siéntense a pensar. Miren sus metas críticas y vayan cumpliéndolas. Esto nos pone a salvo del problema. Esta disciplina se involucra en definir qué es lo importante para mi área. Segundo, qué acciones voy a hacer cada semana para cumplir esa meta. Tercero, cómo tengo un tablero de seguimiento de resultados. Y cuarto, rendir cuentas periódicamente para ver cómo voy. Imbanaco ya no es Cali. Imbanaco ya no es Departamento del Valle. Nosotros somos una entidad que toma mucha fuerza. Somos una entidad de salud con cuatro instituciones en Medellín, una institución en Bogotá, una en Lima y más de 50 en España. Nosotros ya nos pensamos como planeta. Nosotros ya nos pensamos cómo vamos en Medellín, cómo vamos en Lima, cómo vamos en Europa. Nosotros pensamos ya en otra dimensión. Somos una familia muy grande que busca lo mejor para la gente en España, en Alemania, en Medellín, en Bogotá, en Lima. Ya nosotros no nos pensamos como Cali. Ya nosotros superamos una dimensión significativa. Y esto les quería mostrar lo que somos ahora. Y no somos colonizados por un ente externo que vino de España a colonizar a Colombia. Ni somos colonizados por los alemanes. Fursen, 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 fursen. No. Nosotros hemos ido viendo que en Colombia es muy valioso lo que ejecutamos y también estamos enseñando y compartiendo muchas cosas. A la vez que aprendemos muchas cosas. Ya Imbanaco no es Cali. No son dos entidades. Es una entidad universal. Y en ese sentido tenemos muchas más exigencias. Imbanaco, que surgió en el 76, que creó una torre en el 89, que creó otra torre en el 94, en el 97 y que tuvo su sede principal en el 2015. Hace cinco años ya rompió la estela, rompió la dimensión. Nuestras reuniones periódicas son con España, Medellín, Lima y estamos trabajando en esa dimensión. Y eso nos pone mucho más retos. Porque queremos ser ya una de las tres instituciones de salud en el país más importante, pero igual queremos ser una de las mejores instituciones de salud en el planeta. Cuando me compare con España, Alemania, Medellín y Lima. Esto nos lleva a otra dimensión. Por eso nuestro gerente nos da unas pautas muy estrictas y hay un equipo para ejecutar esto. Hay un gerente, un director médico, un director científico, un director de calidad, unos jefes de servicio que tienen las metas en sus manos y es una estructura que nos va permitiendo, nos va permitiendo cumplir las cosas. Estos jefes tienen unas metas definidas, unos indicadores de predicción, unos tableros de resultados y rendimos cuenta cada semana a ver cómo vamos en cada escenario. Y hay unos líderes de nuestros especialistas que nos ayudan a enlazar todo ese conocimiento científico. Hay un equipo de enfermería que es sagrado y que es fundamental para que todo funcione. Y por supuesto, todo un equipo administrativo. Y miren este ejemplo que saqué en nuestra normatividad. El temor reverencial no debe existir cuando se trata de aplicar el principio de lealtad para el centro médico en Banaco. Lealtad permisiva en violación de normas por parte del jefe superior. Si alguien ve que un jefe superior no está cumpliendo lo que tiene que cumplir, debe expresarlo por la lealtad con el centro médico en Banaco, que ahora es nuestra clínica en Banaco, Quirón Salud. Somos de otra dimensión ahora. Y queda claro que mi lealtad es con todo el ente y no con una persona. Si una persona violenta a principios, tenemos que ir a otro plano. Y miren esto. Entonces, ¿qué hace uno con esto? Dice uno cuál es mi estrategia, cuál es la iniciativa y cuál es mi meta. Un plan de trabajo orientado a gobernabilidad. Listo. ¿Qué va a hacer usted para ser gobierno? Segundo, experiencia de la persona. ¿Qué va a hacer cada uno para experiencia de la persona? Tercero, sostenibilidad financiera. ¿Qué va a hacer cada uno para eso? Y tienen que escribirlo y presentarlo. Y todos sabemos que nos podemos equivocar, que hay un camino para aprender. ¿Y cómo hacemos eso? Entender que hay un propósito superior. Nosotros aquí preservamos la salud y la vida con atención humanizada y de excelencia. Eso es algo sagrado, con unos valores fundamentales. Vocación de servicio, excelencia y seguridad, coherentes, transparentes y respetuosos, mucha integridad y trabajo en equipo. Porque consideramos que sin la disciplina todo vale nada y el resto vale menos. Y es fundamental entender esto y hacerlo. Esto es un escenario donde recibimos a todo el que ingresa a imbanaco, lo recibimos en una reunión especial. Aquí es un desayuno donde todo el que entra es recibido. Ahora los desayunos son virtuales. Es más fácil. Uno manda el desayuno por una fotico y ya es más sencillo. Es menos oneroso. Y quiero compartir un video que es muy importante para mí y que ya nuestro equipo ha visto múltiples veces. ¿Por qué uno tiene que arrancar dando un primer paso? Y con mensajes fundamentales. Mi equipo ha visto este video, muchas me dirán, ay, otra vez ese video. Pero igual yo necesito es que reforcemos, reforcemos esto y voy a compartir nuevamente para que ustedes lo puedan ver. Ahí estoy viéndome, Elizabeth. ¿Mi video se está viendo? No, doctor. Bueno, ya voy para allá. Se ve aún, doctor. Perfecto. Entonces yo voy a mirar para compartir pantalla. Ustedes me dicen si ya ahí me están viendo. No todavía. No, señor. No hay problema. Yo voy a cerrar acá. Voy a meterme acá. Voy a venir acá. Muy bien. Entonces, aquí yo dejo de compartir. Voy a compartir mi pantalla en un momento. Porque es muy importante, muy importante realmente en nuestro escenario. Muy importante que todos tengamos muy claro, muy claro a dónde es que queremos llegar. Qué es lo que queremos manejar. Cómo es nuestro escenario. Cómo son nuestras características. Qué es lo que queremos hacer. Y aquí, de alguna manera. Bien. Bien. Ahora sí, ¿correcto? Sí. Entonces, como les digo, uno tiene que dar pasos, recordar ideas, recordar imágenes. Esto me lo he visto muchas veces y quiero que lo miremos juntos una vez más. Dar un primer paso. Hay que arrancar. Qué va a venir para todos. Hay veces que ni siquiera arrancamos. Háganlo. Planeen. Vale la pena. Recorran el camino. Acompáñense de su equipo. No hay atajos. No hay atajos. Van a tener obstáculos y dificultades. Superando nos va a ayudar mucho. Santa María. No trabajen solos. No trabajen solos. Los equipos son los que lo logran. Metas claves. Y ejecuten. Los movimientos duros. Su equipo va a ser fundamental. Y en los buenos momentos, celebre. Vale la pena. Porque alguien se va a quedar. Y hay que jalarlo. Sí, no es quedar, pero hay que jalarlo. Venga, papito. Venga, muevasse. ¿Qué es lo que no está claro? Inspiren a su gente. Tengan paciencia. No es fácil. Pero si inspiran, van a lograr más cosas. Quizás no siempre los van a querer. Pero van a recordar que inspiraron. Ángale, ángale, ángale. Vemos el salto junto. Eso. Ese salto es maravilloso. En salud. ¿Tienen resultados? Equipo. Ejecución. No conozco la primera tarea que sea fácil. No conozco la primera tarea que sea fácil. No conozco algún reto en salud que sea fácil de abordar. Acabamos de pasar por una acreditación con excelencia con el Icontec. Y cuando ya nuestro corazón empezaba a latir más o menos normal. Y nuestra respiración se tranquilizaba. La visita de la Joint Commission. Y entonces uno dice, Santa María. Y ahora. Y vamos a chequear asunto por asunto. Detalle por detalle. Vital para nosotros. Pero nosotros tenemos claro. Nuestro objetivo no es ganar premios. Es ejecutar con rigor. Y mantenernos en esa disciplina. Nuestro compromiso con Carolina. Con todo el grupo de seguridad. Uno tiene un escalofrío interno que trata de controlar. Porque nos van a preguntar diez mil cosas. Vamos a contestar con tranquilidad. Y la conciencia que estamos siendo disciplinados. Y esperamos lograr cada vez más cosas. Ante todo, Elizabeth, con la invitación que usted me hizo. Yo consideraba fundamental transmitir un mensaje para las personas que están con nosotros. Que cuando uno planifica, si no ejecuta, no funcionan las cosas. Algo que ha demostrado la historia de la administración. Ejecute. Desde que se conoció el remedio para el escorbuto, pasaron más de cien años en que se aplicara. Y murieron miles de marineros. Sabiendo ya lo que había que hacer, no se ejecutó nunca. Mi invitación respetuosa. Planeen con mucha inteligencia. Y ejecuten con rigor. Solo así nuestras organizaciones en salud saldrán adelante. Y serán siempre lo mejor. El mejoramiento continuo es sagrado para todos nosotros. Son las 2.27, Elizabeth. Respetando tiempos. Voy a terminar acá. Y quedo atento para cualquier cosa. Otra vez Fanny Lu. Otra vez Elisa. Lina. Carolina. Maravilloso ejercicio. Gracias por este placer. Y espero que nos veamos nuevamente en preguntas y en todas esas cosas. Me voy para el torbellino. Para el torbellino. Y para poder respirar nuevamente. Y el torbellino que va a ser un vendaval. Una tormenta. Un huracán la otra semana. Bien. Que pasen bien. Mucho gusto. Muchas gracias. Muy amable. Bueno. Muchas gracias al doctor Laureano. Nuestro director médico. Queremos recordarles que tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Que al final vamos a tenerlo. Vamos a leer algunas de ellas. Y vamos a poder darles respuesta. Vamos a continuar nuestro webinar. La segunda charla que tenemos se llama Gestión de la Tecnología sin cargo a la UPC. La doctora Fanny Rodríguez es la auditora líder de Noto BS. Y nos está acompañando el día de hoy. Bienvenida Fanny. Adelante. Hola. Hola Fanny. Bienvenida. Listo. Ahora sí. Qué pena. Pero hay un problema acá con el sonido. Pero ya. Bueno. Muy buenas tardes. Qué alegría poder compartir con ustedes este momento. Es muy gratificante y valioso para nosotros como institución. Que ustedes hayan sacado un espacio de su tiempo. Para poder estar presente en este evento. Para el Centro Médico en Banaco es muy gratificante poderlos acompañar y poderles aportar de esa gestión que nosotros hacemos en el día a día. Y que nos ha dado un resultado efectivo con el cual queremos compartir con ustedes. Durante los próximos 20 minutos que tengo. Quiero enseñarles cómo ha sido la gestión que desde el área de auditoría no PBS. Hemos hecho dentro de nuestra institución logrando un resultado efectivo con un resultado financiero que ha tenido un gran impacto dentro de nuestra organización. Desde el 2019 como ya el doctor Laureano Quintero lo había mencionado. Comenzamos a adoptar o a implementar una metodología de trabajo dentro de la institución. Acerca de las MSI o meta crucialmente importante. Ese fue un concepto totalmente nuevo para nosotros. Pero que cuando empezamos a usarlo. Por decirlo de alguna forma. Nunca pensábamos el impacto que de verdad esto iría a tener. Desde la dirección médica. Nos solicitan comenzar a trabajar con nuestros equipos. Para implementar una meta crucialmente importante. Meta crucialmente importante que obviamente tenía que cumplirse. Debía ser medida con frecuencia. Como ya el doctor lo había mencionado. Semanalmente debemos llevar unos tableros de seguimiento. Y que obviamente ese resultado logre mantenerse en el tiempo. Con el equipo de trabajo comenzamos a hacer esas lluvias de ideas. Para mirar cuál es la meta que nos vamos a fijar. El impacto financiero. El impacto que más logra uno evidenciar. O que más importancia tiene. Es cuando ese impacto es a nivel financiero. Por eso decidimos escoger como MSI. Una reducción de la glosa no POS dentro de la organización. Para el 2018 la glosa no PBS representaba el 8% de la glosa total de Centro Médico Imbanar. Basado en eso hacemos una MSI donde lo que buscábamos era la reducción de esa glosa. O mejor que la glosa no POS no representara más de un 4% de esa glosa total. Haciendo ese ejercicio en el 2019 tenemos un resultado muy bueno. Un resultado muy satisfactorio. En el cual logramos que esa glosa no representara más del 1% de la glosa total de Centro Médico Imbanar. Como habíamos tenido un resultado de mostrar un resultado bueno. Decidimos para el 2020 seguir por esa misma línea. Y lo que buscamos durante este 2020 es que esa glosa lograrla mantener o disminuirla. En promedio la glosa total que llegamos a tener durante el 2019 fue un aproximado de 40 millones de pesos. Entonces para este año estamos trabajando para que esa glosa no supere ese valor y esté por debajo de los 30 millones. Hasta el momento como lo pueden ver en la siguiente imagen vemos los valores que hemos tenido durante los diferentes años. La reducción que se ha ido presentando y con gran satisfacción puedo decir que al terminar el año vamos a lograr cumplir esa meta. Ya faltan pocos meses y el resultado que tenemos hasta el momento ha sido muy satisfactorio. ¿Cómo lo hemos logrado o qué hemos hecho diferente para obtener este resultado? Primero que todo lo que hicimos fue adoptar o apersonarnos de un valor corporativo que ya el doctor lo había mencionado también como lo es el trabajo en equipo. Uno de esos cuatro valores que nosotros tenemos dentro de la organización y en ese trabajo en equipo logramos un trabajo completamente articulado con los diferentes servicios de la organización donde implementamos una comunicación asertiva y juega un papel fundamental el profesional de la salud. Porque el profesional es el profesional es el que está haciendo el profesional es el que está haciendo el ordenamiento o está solicitando o está radicando las diferentes tecnologías no PBS o sin cargo a la UPC dentro del aplicativo Mi Press. Hacemos un trabajo articulado con diferentes servicios donde hay un apoyo fundamental constantemente. Uno de esos servicios son los servicios de internación. Los servicios de internación donde está presente nuestro profesional donde constantemente le estamos dando el apoyo en cuanto a cómo se hace la radicación del Mi Press, si no saben cómo se encuentra o cómo está un determinado DSI dentro del aplicativo. Y todo ese apoyo lo hacemos 24-7. A pesar de que el profesional cuando ingresa a nuestra institución se le hace una capacitación en todo el tema no PBS, de verdad que no es suficiente porque en el día a día podemos ver que el profesional por tantas ocupaciones pues no va a tener muchas cosas presentes. Por eso es fundamental ese trabajo articulado con el profesional y con los diferentes servicios. El segundo servicio con el cual tenemos esa gran articulación es con el servicio farmacéutico. El servicio farmacéutico a pesar que no juega un papel relevante o importante dentro de la gestión del día a día de que si el Mi Press está realizado, si está bien realizado o no, ellos nos ayudan muchísimo y nos apoyan al área no PBS porque están pendientes dentro del servicio como tal en el momento en que ordenan un medicamento, si ese medicamento tiene o no tiene la indicación en VIMA, que es un punto muy importante como ya todos ustedes lo conocen en el tema no PBS. El servicio farmacéutico, con ellos tenemos unas determinadas moléculas que ya sabemos por su frecuencia, por su costo, que requieren una mayor atención de parte de ellos en el momento en que un médico lo ordena. Y en ese momento logramos estar muy atentos y poder articularnos para no iniciar una formulación siempre y cuando el estado clínico del paciente me lo permita, poder primero tener claridad si ese medicamento tiene o no la indicación de la IVIMA, si ese medicamento el asegurador le va a dar cobertura o no. En nuestra institución ocurre algo muy particular y es que la gran mayoría de nuestra población son pacientes que pueden ser de pólizas de medicinas prepagadas y por temas de contratos que ellos tienen no van a dar cobertura al 100% de las tecnologías que se ordenan, puede suceder. Entonces, esta articulación con el servicio farmacéutico me ha servido para desde antes que el medicamento sea aplicado, ya nosotros tengamos asegurado quién va a ser el que va a responder o quién va a pagar esa atención que se le hace al paciente. Les repito nuevamente, siempre y cuando la condición clínica del paciente lo permita. Si definitivamente es una urgencia y hay que iniciar un medicamento, se debe iniciar y posteriormente haremos todo el trámite administrativo necesario, pero nunca poniendo en riesgo la vida del paciente o frenando una atención. El servicio de autorizaciones dentro de la institución y en esta articulación también juega un papel muy importante, ya que con ellos, en esos casos en que las pólizas o las medicinas prepagadas no nos dan la cobertura que necesitamos, ellos se encargan primero de hacer la validación con esa entidad aseguradora. Y ojo, la hacemos dentro del evento, en caliente, cuando apenas se le está ordenando el medicamento, antes de iniciar la aplicación. Si uno de estos medicamentos que no tenga cobertura, que no tenga la indicación INVIMA, empezamos la aplicación y luego vamos a hacer toda la gestión, podemos correr el riesgo de que si ya no tiene la indicación INVIMA, el asegurador no los va a reconocer. Por más que yo haga el MIPRES, si no tiene la autorización de la entidad aseguradora, luego no lo voy a poder facturar o lo puedo facturar, pero se va a convertir en una glosa para el servicio. Por eso miren la importancia de estar articulados tanto con el servicio farmacéutico, que es el primero que lo detecta, y con el servicio de autorizaciones, que es el que me ayuda a gestionar y poder confirmar si va a haber o no va a haber cobertura por parte de estas entidades. Cuando ya yo tengo claridad que no lo hay, entonces ahí sí pasamos ya a hacer la debida gestión con el asegurador, como la EPS del paciente, que sería en este caso, cuando hay complementaridad, que sería el responsable del paro. Otro punto muy importante articulado con el área de autorización es el tema de los direccionamientos. Recuerden que todos los servicios no post, cuando son de manera ambulatoria, tienen que llegar a una institución antes de prestarlos, que se valide, que esté direccionado. Anteriormente, con que estuviese autorizado era suficiente, pero cuando ya tenemos la versión 2.0 de NIPRE, nos dicen no. No es solamente que esté autorizado, usted debe verificar que está direccionado, que usted lo programa para que luego después el área de facturación pueda hacer la dispensación de ese servicio. Por eso, muy importante este punto, en nuestra organización tenemos un área de autorizaciones que ellos se dedican a revisar absolutamente todas las autorizaciones en general que llegan a la institución y cuando se refieren a autorizaciones no PBS, direccionar, validar que esté direccionado, que esté direccionado con el PUM correcto, con el PUX adecuado, para que luego el área de facturación pueda hacer la dispensación y pueda luego proceder a erradicar la factura. Otro apoyo que le damos al área de facturación es en cuanto al poderles explicar o poderles decir, recuerden que la facturación de un paciente, yo la debo dividir en factura POS y en factura no POS cuando prestamos servicios no POS. Cuando yo presto un servicio no POS a un paciente, esa factura puede haber allí un medicamento que sea postcondicionado. El auxiliar de la parte administrativa en cuanto a la parte de facturación algunas veces no tiene este conocimiento, entonces se apoyan también con el área no PBS y nosotros les indicamos en qué cuenta debe ir el medicamento o simplemente le indicamos, mire, por el diagnóstico del paciente, ese medicamento es POS. Entonces mucho del éxito que nosotros hemos tenido en nuestra gestión se debe precisamente a estos acuerdos de servicio y a este trabajo en equipo y articulado que hemos tenido con estas áreas de nuestra organización. ¿Cómo hemos trabajado en equipo y quién hace parte de este equipo del área no PBS? Tenemos un equipo de trabajo que se dedica el 100% de su tiempo laboral a revisar todo lo que es referente a las solicitudes no PBS que se radican en el aplicativo MIPRES. El equipo está conformado por auxiliares administrativos, por un médico auditor y los auxiliares operativos, su frente de trabajo diariamente está marcado por las solicitudes no POS que ya están radicadas, las cuales se le debe revisar la calidad del MIPRES que se realizó y también nos dedicamos a mirar el tema de los faltantes, es decir, que un MIPRES me sea suficiente para la cantidad de medicamentos que yo le administré a mi paciente durante este evento hospitalario. Obviamente tenemos herramientas tecnológicas, tenemos un sistema que está parametrizado, que él me indica si hay algún faltante, pero tiene que haber una persona que se encarga de gestionar ese faltante. No es suficiente con que el sistema me diga que hay un faltante, porque si no hay quien lo gestione, pues allí se queda el faltante y pues nadie lo realiza. Un punto muy importante para nosotros es revisar la calidad del MIPRES. Día a día revisamos la calidad en caliente, en tiempo real, de lo que se va haciendo. Entonces, algunas aseguradoras nos pueden retroalimentar de manera oportuna de que el MIPRES tiene un error y eso es algo muy valioso porque estando en pacientes dentro del evento hospitalario nosotros podemos hacer la corrección de ese MIPRES. Pero algunas entidades aseguradoras me pueden hacer esa retroalimentación un mes después o peor aún, nunca me lo hacen. Entonces, yo realicé un MIPRES, radico mi factura con ese MIPRES, pero luego me hacen la devolución de todas las facturas. Por eso la importancia de que en este punto de la calidad de la revisión del MIPRES se haga de manera oportuna. Y el profesional juega un papel muy fundamental porque se le hace la retroalimentación o se le indica al profesional que debe hacer la corrección y siempre esperamos de parte de él una respuesta oportuna. Es decir, que me haga la corrección dentro del tiempo del evento hospitalario. Porque si uno hace la corrección del MIPRES posterior al egreso, eso ya va a ser extemporáneo y créanme que eso se va a convertir en una glosa para la institución o para el servicio en el que se encuentra el paciente en el momento. Por eso nuestros frentes y todo nuestro éxito se debe en gran parte a esta labor que hace nuestro equipo de trabajo. El equipo de trabajo con el que cuenten para hacer esto tiene que ser un equipo de trabajo el cual se encuentre plenamente convencido de lo que él está haciendo. Que él conozca la meta que tiene dentro de la organización. Que ellos sepan esa responsabilidad tan grande y que sepan y conozcan de ese impacto financiero que tiene su labor día a día. Para hacer toda esta labor nosotros contactamos con unas herramientas tecnológicas que nos han ayudado a hacer esta labor más fácil y más eficiente. Cuando una institución es tan grande como la nuestra el volumen de todas las radicaciones es bastante grande y tenemos que agilizar el proceso para que seamos eficientes y podamos cumplir con el 100% de esas solicitudes que se nos están radicando poderles hacer una buena revisión. Y aparte de eso con todo el tema de faltantes. Cuando un paciente le hacemos un mi precio inicial por cantidad 30 pero dentro de su evento hospitalario consumió, ya va por la número 31, nuestro sistema nos notifica. Eso es una ventaja muy grande que antes no contábamos con ella y el paciente podía consumir una cantidad mucho mayor y quedábamos luego sin MIPRES para poderlo facturar ante la entidad aseguradora. Es muy importante el hecho de que tu equipo de trabajo conozca cuál es la meta, que tu equipo de trabajo se siente importante dentro de la organización, que él sienta que es muy valioso el trabajo que él está funcionando, que él está realizando. Por eso desde la dirección médica, con la Jefatura de Auditoría Médica en cabeza de la doctora Elizabeth Pesca, venimos trabajando con todos los equipos de trabajo que están a cargo de estas áreas en poder resaltar en ellos esa labor que él está haciendo y poder hacer un reconocimiento y lo estamos haciendo mensualmente a ese colaborador que se destaca o que es sobresaliente dentro del área, ya sea porque tiene ideas innovadoras, ya sea porque ha sido una persona que se reconoce que está comprometido dentro de la organización. Esto nos ayuda a mejorar la experiencia de la persona y de verdad que ha sido muy bonita la experiencia que hemos tenido. Hemos creado una estrategia donde ellos escogen a uno de nuestros gerentes, uno de nuestros directivos y tienen la oportunidad de sentarse con ellos y compartir un café en un ambiente dentro del horario laboral, pero no en un tema laboral, sino una charla amena, se comparte un café, hablamos de cualquier tema que sea de importancia para ambos, de la familia. Entonces estamos con esa estrategia haciendo que nuestro personal se sienta agradable, que se sienta contento de que pertenece a una organización donde le están reconociendo la labor que él hace por la importancia y como ya les había dicho, por ese impacto financiero que tiene esta labor. Entonces eso era lo que quería contarles en la tarde de hoy, quería contarles a ustedes esa experiencia que hemos tenido dentro del Centro Médico Imbanaco, que nos ha funcionado, que nos ha permitido tener un resultado bastante exitoso y espero que puedan tomar de ella lo que puedan aplicar en sus organizaciones y que les sea muy útil. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Fanny. Esperamos que de verdad esta información que estamos compartiendo el día de hoy pueda ser útil para todos ustedes. Bueno, seguimos con nuestra siguiente charla. La doctora Lina Osorio es nuestra jefe de gestión clínica. ¿Quién más sería indicado para darnos esta charla? El camino diario de la gestión clínica. Bienvenida, doctora Lina. Bueno, buenas tardes para todos. Me permito compartir mi presentación. Voy a hablarles de lo que hacemos en el día a día en la gestión en nuestra organización. Básicamente vamos a hablar lo que es el camino diario de ese gran reto que es la gestión clínica. Vamos a tener algunos puntos de referencia. Cómo se define la gestión clínica, los principios. Algo importante y muy valioso que es lo que nosotros internamente hemos denominado el work-on-around. Cómo manejamos el flujo de los pacientes, qué instrumentos utilizamos, cuáles son los beneficios y cómo hacemos nosotros en la estructura de nuestra organización. Lo que ahorita el doctor Laureano mencionaba y es tan importante es el gobierno clínico. Entonces, pues no podemos olvidar que más que una herramienta de gestión, lo que se busca con la gestión clínica es tener un cambio cultural. Esto lo que va a hacer es aportar unos nuevos valores a ese quehacer profesional y al conjunto de nuestra organización. ¿Cuál es el compromiso más grande que deben tener todos los actores cuando hablamos de gestión clínica? No solamente hacer su proceso y hacer reconocer su proceso, sino aprender a ser dirigidos. Y eso es algo que a veces nos cuesta un poquito de dificultad. Porque esto es lo que verdaderamente va a contribuir a que esas decisiones que se tomen desde la gestión y desde la organización puedan convertirse y puedan impactar el mejoramiento de la institución. ¿Cómo lo hacemos nosotros y cómo está estructurado? Pues esas decisiones de diagnóstico y esas decisiones terapéuticas que se toman en el día a día en las organizaciones de salud. Igualmente, todas esas medidas de promoción, prevención y rehabilitación que hacen parte transversal de los procesos institucionales están soportadas por la evidencia científica. Y esto nos debe permitir medir no solamente los beneficios, sino los riesgos que se tienen para las intervenciones con los pacientes, pero también para los costos y el impacto que puede tener esto en la atención en el proceso de salud. Y es así como los principios de la gestión clínica nos abarcan estas tres estructuras grandes. Uno, es que nos tenemos que orientar al proceso asistencial cuando hablamos de gestión. Y para esto, lo que tenemos que hacer es protocolizar los procesos asistenciales. Esto nos va a permitir poder prestar una atención integral. Debemos tener muy fortalecidos los sistemas de información porque eso va a ser la fuente para que nosotros podamos tomar las decisiones. Y utilizar los sistemas de clasificación de pacientes que en el caso de nosotros como institución lo hacemos a través de los GEREDs, que son los grupos relacionados de diagnóstico. Todo esto es lo que nos permite promover diariamente en la ejecución diaria el mejoramiento continuo. El otro de los principios de la gestión clínica es que permanentemente debemos hacer una autoavaluación, que es lo que nos permitan tener un análisis sistemático de todo lo que es la calidad en los cuidados, no solamente médicos, sino también de enfermería. En todo lo que son procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Y a la vez también poder evaluar cómo estamos utilizando esos recursos y cuáles son los resultados clínicos que tenemos con nuestros pacientes. El otro punto, el principio de la gestión clínica, que es muy importante y es algo relevante, es la autonomía que se debe tener en la gestión. Para esto, lo que se requiere es que se gestione los recursos humanos y materiales, pero que a la vez ellos estén empoderados y estén conscientes de la importancia que tiene su labor a nivel institucional, no solamente dentro de los procesos asistenciales, sino también dentro de los procesos administrativos. La gestión no solamente abarca esa parte material y humana, sino también todo lo que tiene que ver con el presupuesto para poder hacer esa ejecución y tener una rendición de los resultados que se obtienen a través de cada uno de los procesos y de cada uno de los servicios que hacen parte de la atención en salud de nuestros pacientes. Y es de esta manera que podemos convertir la gestión clínica en una estrategia de mejoramiento que lo que nos va a permitir es sistematizar y ordenar esos procesos de atención de salud, pero no los podemos hacer al azar, sino que deben estar sustentados en la evidencia científica y para esto se requiere la participación de todo el equipo de salud, que es de una u otra manera el que toma las decisiones en los procesos. Es así como nosotros hemos denominado la gestión clínica en el Centro Médico Inmanaco como un ejercicio diario que lo hacemos con un walking around, el cual orienta la orientación de la atención de las necesidades de nuestros pacientes. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros lo que día a día evaluamos es que estemos haciendo unas buenas prácticas clínicas. Esto lo hacemos a partir de los resultados clínicos y de los indicadores que tenemos de calidad en la atención de nuestros pacientes, mirando cómo gestionamos los recursos y los insumos y cómo esos resultados que tenemos los volvemos en objetos medibles con indicadores de gestión y estamos trabajando fuertemente en la unificación de sistemas de información para poder alcanzar y tener unos objetivos y unas metas mucho más estandarizadas para la toma de decisiones. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que el personal de Pansalud participe en esa toma de decisiones y nosotros pues ahorita lo mencionaba el doctor Laureano y también Fanny en su intervención de la importancia que le damos a todo lo que es el trabajo en equipo y en la participación continua que tienen todos los jefes de servicio y sus equipos de trabajo en la toma de decisiones a nivel institucional. Lo segundo que debemos buscar es reducir esa variabilidad en el ejercicio clínico y promover el uso de la información clínica para la toma de decisiones. Las decisiones no se pueden tomar basadas solamente en anécdotas sino que tenemos que tener una fuente de información clara, concisa y precisa que nos permita garantizar que esa toma de decisiones se está dando bajo un análisis de unos resultados. Esto lo que va a permitir es optimizar todo el uso de los recursos que hay a nivel de las instituciones de salud. Todo lo que es el ejercicio diario es lo que nos va a permitir verdaderamente maximizar la eficacia, la eficiencia, la efectividad y poder obtener la calidad de los servicios de salud. ¿Cómo lo hacemos a nivel del Centro Médico Inmanar? Pues nosotros, como les mencioné anteriormente, estamos trabajando en tener unos sistemas de información cada vez más robustos, más unificados. Mantenemos una relación de enlace desde gestión clínica y auditoría médica con los jefes de servicio, siguiendo las directrices y los lineamientos que nos dan de la Gerencia General la Dirección Médica, la Dirección Científica y la Dirección de Calidad y en articulación permanente con todas las gerencias administrativas y operativas que tenemos a nivel institucional. No podemos dejar de lado la auditoría médica y la gran importancia que tiene para el Centro Médico Inmanar con la experiencia de la persona. Esto lo hacemos a través de que frecuentemente en ese ejercicio diario estamos mirando cómo está la resolución de las interconsultas. Nosotros tenemos unos tiempos determinados y estandarizados y hacen parte de las metas crucialmente importantes de nuestra organización a las cuales se le hacen un seguimiento semanal que nos permite medir quiénes están respondiendo o no oportunamente esas interconsultas. Igual miramos cuándo se hacen evoluciones de manera oportunas y hacemos seguimiento no solamente a que se haga esa evolución oportuna sino que se haga con calidad. Igualmente nosotros tenemos estandarizados que nuestros egresos se hagan antes de las 11 de la mañana con el fin de garantizar ese flujo de pacientes y poder gestionar camas y de esa manera internamente poder que la organización, los pacientes puedan recibir las atenciones que se requieran. Igualmente otra de las cosas que frecuentemente hacemos desde gestión clínica es medir la oportunidad que tenemos, la oportunidad quirúrgica, la oportunidad para la toma de exámenes y la oportunidad para procedimientos diagnósticos que nos permiten lograr que esos pacientes puedan recibir esa atención de manera oportuna, pertinente, con calidad y con todo lo que se requiere garantizando la seguridad. Todo esto siempre lo hacemos en enlace con la parte administrativa y desde cada una de las áreas de intervención. ¿Y cómo podemos lograr eso que hemos determinado y que lo he mencionado a lo largo de esta intervención? Pues nuestro propósito para lograr la eficacia es teniendo una gestión muy desde la asistencia clínica que lo que nos permite es mejorar el diagnóstico y el tratamiento de nuestros pacientes mejorando esas estrategias que tenemos de cuidado de esos pacientes y el instrumento con lo que lo hacemos es a través de las guías clínicas y los protocolos que es lo que nos permite hacer un análisis basados en la evidencia de esas decisiones de que esas decisiones que estemos tomando sean acertadas, sean pertinentes y cumplan con los logros de los objetivos y las metas que tenemos en el logro de devolverle esa salud y ese proyecto de vida a nuestros pacientes. También lo hacemos haciendo una evaluación permanente del uso de esas tecnologías de la salud como lo he mencionado ahorita Fanny, no solamente buscando que los pacientes reciban de manera oportuna lo que requieren sino también garantizando que se puedan recuperar los recursos que se utilizan en esas tecnologías. Dentro de la gestión de los procesos existenciales es lo que nos permite mejorar la efectividad. Esto lo hacemos a través de mejorar los resultados en la práctica clínica y lo hacemos a través de la gestión y optimización de los procesos. Hemos implementado unos nuevos modelos asistenciales. Nosotros tenemos muy bien estructurado y documentado cómo cada que se va a hacer un programa, un semillero, una nueva unidad, se va a generar un nuevo servicio, pues todos tenemos un modelo asistencial de atención y se debe también tener en cuenta la integración que se hacen de cada uno de esos cuidados y las vías y vías clínicas que nos permiten darle la trazabilidad y tener claridad en el flujo que va a tener el paciente dentro de la organización. La otra parte importante que tenemos es la gestión de los recursos, que es lo que nos permite garantizar la eficiencia y esto nos permite lograr la optimización de los costos. Y para esto lo que hacemos y tenemos como instrumento son unos sistemas de control de gestión que nos permiten medir la actividad y los productos. Nosotros hacemos un análisis de lo que es la costo-eficiencia en cada uno de los servicios y se tiene estandarizado y definido cuál es un plan de ahorro y cuáles son las metas que se tienen, tanto en lo presupuestado como en lo ejecutado para el logro de este objetivo. Esto hace que nuestros jefes permanentemente estén haciendo un análisis de presupuesto y a la vez desde la gestión clínica se hace el seguimiento y la trazabilidad al cumplimiento de esos objetivos y esas metas. Y pues una de las cosas que también nos ha permitido lograr esa gestión de los recursos es buscar cómo vamos a tener unos productos innovadores que nos permitan ser una organización que siempre está pensando en la innovación. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos desde la gestión clínica? Pues nosotros tenemos como referente un modelo de atención en salud que está centrado en el paciente y la persona. Esto nos permite poder ofertar unos servicios con calidad basados en la gestión clínica y para los clínicos esto lo que va a permitir es que su trabajo mejore, que se pueda tener y garantizar la calidad técnico-médica, que se aumente el prestigio profesional y se evite el desperdicio de los recursos en salud. A los directivos, todo lo que hacemos desde gestión clínica les permite potenciar su capacidad de gestión. En muchos casos se logra flexibilizar la organización y contener los gastos. También ayuda a dar la solución a problemas actuales y a prevenir problemas que se puedan presentar en el futuro. Y creo que fue uno de los grandes éxitos que nosotros tuvimos durante el manejo de la contingencia y el tiempo que hemos llevado con la pandemia COVID, porque estábamos con muchas medidas preventivas que nos permitieron lograr que nuestros pacientes pudieran tener un flujo adecuado dentro de su proceso de atención. Y para los usuarios, pues lo que vamos a lograr es que a través de todos estos insumos y recursos que utiliza la gestión clínica, podamos disminuir el riesgo que se pueden tener por iatrogenias y se les garantiza una atención que está respaldada en la evidencia científica. ¿Cómo hacemos nosotros el gobierno clínico a nivel institucional? Nosotros institucionalmente manejamos unas perspectivas estratégicas, que son estas cuatro. Una que está orientada al aprendizaje y el crecimiento. Otra que está orientada a los procesos. Otra que está relacionada con la parte financiera y otra que está relacionada con los clientes. Entonces, ¿cómo hacemos eso que está relacionado con el aprendizaje y el conocimiento? Tenemos un plan de capacitaciones que se hace de manera anual para todos los colaboradores de la institución, el cual está muy ligado con el perfil epidemiológico que tiene el comportamiento en cada uno de los servicios. Estamos midiendo permanentemente la adherencia a las vías de práctica clínica, protocolos y vías clínicas. Garantizamos la gestión y la efectividad del registro de la historia clínica y los consentimientos informados. Tenemos estructurado y estamos implementando un modelo de gestión de los profesionales médicos donde hacemos toda la trasabilidad de su proceso de búsqueda, selección, vinculación y a la vez también de todo lo que nos garantice que su desempeño sea adecuado a nivel institucional. Tenemos muy bien estructurado todo lo que es la salud laboral, buscando la calidad de vida de nuestros colaboradores y las evaluaciones de desempeño que, como ya les mencioné, nos garantiza la idoneidad de la prestación en los servicios de salud. Dentro de los procesos, nosotros hacemos gestión de eventos clínicos, hacemos análisis de morbi-mortalidad, mentalizando metodologías que están estandarizadas y validadas a nivel no solamente nacional, sino internacional. Se hace gestión de la eficiencia clínica con los productos innovadores y con la gestión y calidad que tenemos a través de la Young Commission y el sistema único de acreditación. Para nuestros clientes, nosotros tenemos implementado y estructurado todo lo que tiene que ver con experiencia de la persona. No hablamos solamente de experiencia del paciente, sino que lo ampliamos a todas las personas que hacen parte de la organización. Obviamente, lo que principalmente buscamos es la satisfacción de nuestros usuarios. Se hace gestión por cada uno de los procesos de lo que son las PQRS jefes. Se hace gestión con los aseguradores para tener mecanismos que nos permitan disminuir lo que tiene que ver con las losas y revisión de casos conjuntos que nos permiten mejorar la toma de decisiones y hacer acuerdos para el logro de que esos pacientes tengan los beneficios que se requieren dentro de su proceso de atención. Y también garantizamos que cumplimos con los comités de obligatorio cumplimiento. Igualmente, se hace gestión de fallas internas y entre los procesos. Y a nivel financiero, pues nosotros lo que hemos podido lograr con este gobierno clínico y lo que hacemos en el día a día en el gobierno clínico es lo que hemos logrado, el crecimiento de ingresos y mejorar la productividad de los servicios. Se han reducido los costos directos de los productos y los servicios que ofertamos. Se ha mejorado la utilización de los activos a nivel institucional y hemos logrado alcanzar los objetivos y la adecuada utilización de los recursos con ese seguimiento y con esa trazabilidad que se hacen en cada una de las áreas de la organización. Bueno, esto era lo que yo tenía para compartirles el día de hoy. No olvides que la gestión clínica hace parte de un camino diario donde tratamos de no dejarnos envolver por ese torbellino y tratamos de siempre darle importancia a esas metas crucialmente importantes que son las que nos han permitido cumplir con los objetivos a nivel organizacional. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Lina. Bueno, entonces vamos a dar continuidad a nuestro webinar. A continuación vamos a tener una conversación entre la pertinencia y la seguridad. Le doy la bienvenida a la jefe Carolina González. La jefe Carolina actualmente es la coordinadora de calidad y seguridad del paciente. Es enfermera de la Universidad Libre, magíster en Administración de Salud de la Universidad del Valle, magíster en Seguridad del Paciente y Calidad Asistencial de la Universidad Miguel Hernández de España, docente universitaria y además está actualmente en quinto año de Derecho. Carolina y yo vamos a tener una conversación. Voy a compartirles pantalla y les vamos a compartir de una manera práctica. Hola. Bueno, de una manera práctica lo que nosotros hacemos en el día a día. ¿Cómo hacemos en el Centro Médico Humana con la evaluación de la pertinencia médica y la seguridad? Vamos a hablar de los elementos que tenemos para esta validación desde el punto de vista de la pertinencia y la seguridad. Vamos a hablar de cinco elementos en este momento que ustedes ven allí proyectados. El primero de ellos tiene que ver con la documentación que se encuentra en esta validación en las historias clínicas. Sabemos que los profesionales que hemos inculcado a los profesionales de salud de nuestras instituciones, de la importancia de la documentación en la historia clínica y la normatividad que está relacionada con esto. Sin embargo, cuando nosotros vamos a hacer una revisión a partir de la historia clínica, y allí pues la jefe Carolina ahorita nos va a complementar este tema que muy bien conoce, vemos que hay muchas falencias, vemos que muchas veces no encontramos todo lo que queremos nosotros ver allí, vemos que muchas veces lo que escriben nuestros profesionales de la salud no refleja, no se refleja en la historia clínica y pues desde ahí parte un fundamento que tenemos para la auditoría médica, pero que definitivamente muchas veces no cumple. Jefe Carolina, ¿cómo ves tú este aspecto y cómo diariamente en nuestro vivir, en nuestros análisis, es este punto fundamental para nosotros? Gracias Elizabeth, gracias a ustedes por esta invitación. Como lo expresas inicialmente, el documento esencial en las instituciones de salud, en los hospitales, en las clínicas, es la historia clínica, es ese documento legal donde logramos nosotros registrar todo lo ocurrido con el paciente, todo lo que logramos hacer con esos pacientes de acuerdo a esa pertinencia en la atención clínica, pero a veces lo que encontramos, y obviamente evaluando esto en retrospectivo, precisamente cuando analizamos casos, encontramos que esa consignación de información, eso que logramos evidenciar allí escrito, de ese histórico, de lo vivido con el paciente, a veces es muy corto, es muy poco, o a veces encontramos en otros aspectos juicios de valor, juicios de valor que nos toca en algún momento aclarar o debatir, o más allá de eso, contradicciones, contradicciones entre las diferentes disciplinas. Entonces, este es un aspecto fundamental para trabajar al interior de las instituciones que hablen de calidad y seguridad de los pacientes, y es cómo es la calidad de los datos que nosotros estamos ingresando a esas historias clínicas, la calidad del registro, cómo nosotros nos tomamos un tiempo para entrenar a nuestro equipo de salud, a nuestro personal asistencial, y entrenarlo en cómo hacer un adecuado registro de historias clínicas. Es como parte de lo que podría aportarte allí, porque en las historias clínicas sabemos que por norma, por ley, tienen un tiempo de utilización, digámoslo así, no solo para los pacientes, sino para el ambiente jurídico de 20 años. Entonces, lo que registramos nosotros hoy, tiene ese tiempo de vigencia en donde puede ser utilizado para el paciente en la continuidad de su atención, utilizado para cualquier tipo de requerimiento con el aseguramiento del paciente, o por los diferentes actores del sistema. Entonces, pienso que es fundamental trabajarle también a esto. Es allí cuando estamos haciendo el ejercicio de la auditoría, el siguiente elemento que voy a mencionar, es supremamente importante para poder revisar, que igual no le quito el valor que tiene la documentación en la historia clínica, pero justamente la complementación de ese ejercicio de revisión y análisis, tiene que ver con esta validación con el equipo médico. Tenemos la oportunidad en el Centro Médico Imbanaco, somos, digamos, de puertas abiertas, cuando nuestros auditores concurrentes ingresan a la institución, hacemos una inducción donde les, digamos, comentamos cuáles son las condiciones de nuestra manual de auditoría, y adicionalmente cuál es la posibilidad que se tiene de validar con los médicos directamente incluso, no solamente con el equipo de auditoría médica, sino directamente con los médicos. Es allí, digamos, un punto muy importante que ha sido fundamental para este ejercicio conjunto, y realmente con el aseguramiento podemos en este momento garantizar que estamos haciendo unos equipos de auditoría médica, porque para nosotros es fundamental el asegurador en este ejercicio de la auditoría. Para nosotros, los ojos del auditor del asegurador son los que nos abren muchas veces las posibilidades de hacer algunos ajustes durante la atención o la concurrencia del paciente, y justamente poder intervenir y poder ser un factor diferenciador como auditores desde los dos equipos que tenemos el mismo objetivo. Esto no quiere decir que después de esto no se deba hacer igualmente alguna aclaración en la historia clínica. Muchas veces cuando hacemos un ejercicio inicial de revisión, podemos tener un concepto que de pronto está restringido a lo que está escrito allí, pero cuando ya hacemos esa validación con el equipo médico, con el equipo médico tratante, interconsultante, y con el mismo servicio, esto nos lleva a poder hacer un juicio más amplio y poder realmente tener un mejor ejercicio de la auditoría médica. Y la siguiente herramienta que también tenemos en el día a día es cuando definitivamente no tenemos claridad en un caso, cuando estamos haciendo una validación de la pertinencia de un caso y necesitamos tener una ampliación de la información, existe la posibilidad de hacer una solicitud de análisis interdisciplinarios o de comités, incluso con el asegurador donde tenemos pares que nos llevan precisamente a poder hacer un concepto más amplio y a poder tener una información necesaria, sobre todo porque nuestro objetivo es común con el asegurador y es poder garantizar la calidad de la atención del paciente. Creo que allí nos puedes ampliar un poquito más esa última parte. Claro, es muy interesante Elisa y equipo de asistentes porque allí es identificar con el asegurador, que serían las dos partes, asegurador y prestador, que el centro de esto es el paciente, que la atención es centrada en el paciente, el bienestar que buscamos es en el paciente, que la atención que les brindemos es costo efectiva. Entonces cuando promovemos el escenario A, hay un resultado clínico no esperado, no digamos eventos adversos, no digamos complicaciones, es simplemente un resultado clínico no esperado, en donde surgen dudas de tanto de nosotros como prestador o del asegurador, que podamos tener uno la mejor alianza, la mejor alianza e identificar ambas partes que estamos en pro de lo mismo. Y es en pro de cómo identificamos qué fue lo que no teníamos que hacer en esa continuidad de la atención, en esa prestación del servicio y adicionalmente cómo vamos a tener los mejores resultados y un gana-gana para las partes, en donde quien va a estar beneficiado de esto directamente va a ser el paciente, va a ser el paciente y su familia. Y más allá de eso, identificar en ese gana-gana cómo el asegurador va a tener una costo efectiva en el servicio que le estamos prestando nosotros como prestador. Entonces ese es el enfoque que queremos siempre darle nosotros como organización, como Centro Médico en Banaco, cuando tenemos el ambiente de hacer análisis de casos, análisis o comités con el aseguramiento, con los auditores del aseguramiento, y es mostrarles qué más hacemos o qué han identificado ustedes, señor asegurador, o qué identificamos nosotros como prestador en esa continuidad de la atención de los pacientes para mejorar en el día a día. Cuando hablamos de calidad y seguridad de los pacientes, tenemos que hablar de cultura de seguridad y no solamente en el prestador, sino también en el asegurador, que es parte de estos grupos de interés, sino más allá de eso, en cómo esa cultura de seguridad la podemos promover a que sea una realidad, a que podamos estar atentos a que estos auditores no sean mi contraparte y nunca los veamos así, sino que son parte de nuestro equipo. Simplemente es que estamos en una cancha distinta, pero ambos estamos en pro de ese paciente, que es lo que se busca. Entonces allí la gran recomendación que en nuestra experiencia como organización que trabaja en calidad y seguridad de los pacientes, es establezcamos un adecuado método y una adecuada alianza con ese prestador para hacer esos análisis de casos. Cuando los análisis son en el interior de la organización y de pronto no hay la participación del prestador, es decirle a nuestro equipo de trabajo, a los especialistas, analicemos casos, obviamente en retrospectivo, pero es con el ámbito y el afán de qué hacemos para mejorar, si hubo algún error en la atención, si hubo alguna falla, si hubo alguna, como lo decía inicialmente el doctor Laureano Quintero en su presentación, si es que estamos normalizando de alguna manera la desviación y no nos hemos dado cuenta, ¿qué hacemos en equipo para nuevamente ajustarnos? ¿Qué hacemos en equipo para ajustar y mejorar esta cultura de seguridad? Sería como mi apreciación en ese aspecto. Bueno, me voy a remontar aquí un poco a la historia de la auditoría médica, pues todos conocemos esta información. Yo la estoy trayendo hoy a colación para tener algo muy en cuenta. Desde 1910 conocemos los orígenes de la auditoría médica, pero es en 1950 donde se institucionaliza la auditoría médica y aquí hay algo muy importante. Venciendo el temor y la suspicacia de considerar a la auditoría como un instrumento de control y punición. Y hacia 1980 ya es un procedimiento implantado casi en todos los hospitales americanos. ¿Por qué estoy trayendo esto aquí? Porque hay algo muy importante que tiene que ver con el rol del auditor como evaluador de la pertinencia y de la seguridad. ¿En qué sentido? En el sentido de que pueda ser un asesor que no solamente trate de una manera punitiva con el tema de la glosa, sino que también sea un participante del mejoramiento de la calidad de esta atención. Y eso hace parte, digamos, de la diferencia que podemos hacer desde el rol de evaluadores o desde el rol de auditores que realmente puedan aportar al objetivo que tenemos en común. nosotros vemos muchos modelos de auditores que probablemente no es la intención desde el aseguramiento hacer un tema de punición, pero finalmente pues es un resultado que se puede dar. Sin embargo, la invitación que tenemos aquí para los prestadores y para los aseguradores y para nuestro papel o rol desde el evaluador es poder tener justamente esa posibilidad de ser asesores y de poder contribuir de esta manera a la calidad de la atención que finalmente es el objetivo que tenemos en común. Ese rol de asesor es la invitación y ese rol de asesor estamos hablando de que desde 1950 se empezó a hablar de esto, pero hoy, 70 años después, aún podemos ver algunos modelos no digamos que son desde directrices, pero sabemos que puede ser un resultado tener una objeción, eso no sería el problema. De hecho, eso es lo más fácil, aceptar una objeción por algo que no se debió haber hecho pues puede ser lo más fácil, pero realmente lo importante es poder contribuir desde el ejercicio de la evaluación de esta atención como un elemento adicional de ser un asesor. Es vital que nosotros en este ejercicio nos demos cuenta de la capacidad que tenemos de poder generar por el contrario ese cambio si nosotros enfocamos realmente nuestro ejercicio en el mejoramiento. Si logramos que las instituciones prestadoras cuando hay realmente un hallazgo que se analiza y que realmente hay una oportunidad de mejora podamos tener de parte del prestador esos planes de acción y un seguimiento de esos planes de acción es lo que realmente nos llevaría a poder conseguir el objetivo que tenemos en común que es el mejoramiento. Cuando nosotros vemos estos modelos desde el punto de vista de la ejecución de la auditoría y de la evaluación realmente vemos pues un valor agregado que puede marcar la diferencia. Es algo que les queríamos traer el día de hoy y sé que la jefe Carolina en los ejercicios que hacemos con el asegurador pues lo vive en el día a día y nos puede aquí ampliar un poco más. Sí, Elisa, es así, es así como lo acabas de plantear y es cómo identificar un gana-gana con ese asegurado, cómo identificar qué más hacemos por esta prestación del servicio con seguridad y con calidad. recordemos que el paciente no siempre está bajo el resguardo o bajo el cuidado del prestador, el paciente también va al área ambulatoria, hay una continuidad de esa atención y es allí donde empezamos a identificar de la mano con el asegurador cómo podemos darle esa continuidad y seguridad al paciente en esos resultados clínicos que él espera. Y aquí podemos hablar de una manera muy corta y muy puntual sobre todo el escenario de PIP, de promoción de la salud, prevención de la enfermedad. Entonces, ahí es uno de los grandes ejemplos cómo con el prestador nosotros podemos integrarnos de una manera muy armoniosa e empezar a identificar aquellos pacientes que pueden estar en escenarios de población de prevención de enfermedad de una manera temprana que nosotros podamos alinearnos con ese asegurador y poderles dar la información oportunamente para que esa continuidad de la atención se dé. Entonces, allí la relación que se tenga en estas dos partes es fundamental, como lo he dicho desde el inicio. ¿Qué opinas del papel del auditor en cuanto al liderazgo? De esa participación que puede tener desde el punto de vista del liderazgo en esta evaluación de la pertenencia que es nuestro día a día. Bueno, el liderazgo habla de varios puntos. Uno de ellos es no solo conocimiento, sino una comunicación efectiva y asertiva. que es lo que a veces encontramos. Entonces, cuando el auditor de ese aseguramiento se presenta en las instituciones y puede alcanzar en ese ambiente de liderazgo la adecuada comunicación con las partes, con el servicio asistencial donde llegue, con el mismo servicio o departamento de calidad y seguridad del paciente para solicitar un caso, con la auditoría de las instituciones y poder encontrar en esa comunicación no solo efectiva, repito, efectiva entregando información que requiero, sino muy asertiva, seguramente en ese aspecto de liderazgo vamos a encontrar el mejor resultado. Hay que propender siempre por otro de los condicionantes del liderazgo y es el trabajo en equipo. Y lo decía igualmente el INAI y la doctora Fanny y el doctor Laureano inicialmente es cómo en equipo podemos lograr los mejores resultados. que está en el centro de la cancha el que está beneficiándose de esto es el paciente, el paciente y su familia que está confiando su vida en nuestras manos, el paciente confía su vida en el asegurador y confía su vida en el prestador, ¿sí? Y entiende que ellos tienen la mejor alianza y que el liderazgo que va a haber entre estos auditores para dar la respuesta a lo que me preguntan va a ser el mejor, va a ser el mejor y los resultados van a ser los mejores, pero ¿cómo? ¿Es el qué? ¿Cómo lograr esto? Entonces, una muy buena comunicación entre las partes, entender que no estamos en el ambiente de pronto del choque de que te voy a glosar que esto no es, esto sí es, sino ¿cómo lo hacemos mejor? ¿Cómo por favor señor prestador me presenta la información o me presenta la atención de la manera en cumplimiento de la pertinencia? De eso nunca nos podemos alejar como atributo de calidad, ¿sí? Es por favor hágale a mi paciente, me debe decir el asegurador siempre lo que el paciente necesita realmente de acuerdo a su condición clínica y de acuerdo a la evidencia científica y más allá de eso es dentro de esa cultura justa y ese trabajo en equipo cómo lograr ese adecuado liderazgo, ¿sí? Sería como en ese rol de auditorio evaluado que es lo que vivimos en ese ambiente de aseguramiento y prestación de la atención, el hacerlo. Tratamos de hacerlo siempre desde aquí desde la dirección de calidad y seguridad del paciente, cuando tenemos ese acercamiento con el aseguramiento para analizar casos y es decirles, venga, aquí en el centro de la mesa, en este análisis de casos está el paciente, ¿qué hacemos todos en equipo para beneficiar a ese paciente de la atención recibida? Entonces, es como esencial esa parte. Bueno, les trajimos esta herramienta, el CRU, el protocolo de revisión de la utilización que sé que muchos desde el aseguramiento y desde el prestador ya la conocen. Solamente para hacer alguna mención sobre cómo es esta herramienta que sabemos que es un instrumento ampliamente conocido, validado desde los años 80, a nivel nacional, a nivel internacional y fue creada a nivel internacional y cómo es una herramienta que nos une como prestadores y como aseguradores para poder tener un punto en común y poder lograr este objetivo. Sé que muchos la conocen, sé que muchos la utilizan, para nosotros es vital dentro de la evaluación de la atención, la adecuación de las estancias poder hacer esta revisión y poder tener en cuenta estos criterios que sabemos que son unos criterios que son explícitos, que sabemos que es una herramienta donde realmente ha sido un instrumento validado es de acuerdo a la aplicación como es la herramienta y cómo esto se ha convertido en nuestro día a día en una herramienta de poder hacer esa evaluación de la pertinencia entre otros aspectos y sobre todo de la adecuación de la estancia. Hay algo fundamental dentro de esta herramienta y tiene que ver con algo de lo que estábamos hablando ahorita. Cuando durante el proceso de la auditoría de la atención brindada se utilizan criterios implícitos no basados en la evidencia por parte del auditor puede llegarse a desincentivar la utilización de los servicios adecuados o incluso incentivar la subutilización de los servicios requeridos para brindar una atención adecuada pudiendo someter a los pacientes a riesgos innecesarios que amenazan su seguridad. Esto es algo que ya está demostrado y es simplemente traerlo aquí es una invitación a poder tener como revisores como auditores tener siempre en cuenta la utilización de esos criterios basados en la evidencia y en el juicio del auditor como está definido en esta herramienta. Estas dos preguntas que tenemos sobre la seguridad son para la jefe Carolina y la primera tiene la siguiente es la siguiente ¿cuáles son las herramientas para propender por la seguridad durante la atención de los pacientes? Bueno Elisa yo desde mi experiencia desde lo que logramos vivir en el liderazgo de la calidad y la seguridad de los pacientes acá en nuestra organización y lo que he tenido oportunidad de vivir en otras organizaciones yo recomendaría esto más que herramientas lo recomendaría como estrategias estrategias específicamente hacia esa calidad de la atención y seguridad de los pacientes y la y la dividiría en cuatro en cuatro aspectos fundamentales y nos lo dice el mismo ministerio y es uno cómo está ese gobierno en las organizaciones cómo fortalecer la cultura de la seguridad al interior del gobierno de las organizaciones y es propender por procesos institucionales seguros ¿sí? procesos institucionales seguros es tener unas políticas claras tener unos lineamientos de trabajo claros para todos los trabajadores al interior de las organizaciones en donde el foco sea muy claro en donde sepamos para dónde va mi organización y si definitivamente en esos objetivos estratégicos está relacionado la calidad y la seguridad ¿sí? sería como la primera recomendación la segunda es la instrumentalización de esas políticas de esos direccionamientos de ese gobierno de ese gobierno clínico digámoslo así o gobierno al interior de las organizaciones de salud y es cómo instrumentalizar en los procesos asistenciales a que sean seguros cómo incluir factores como el trabajo en equipo la comunicación la cultura justa la seguridad psicológica el beneficio para el paciente de todos esos procesos de todos esos protocolos políticas lineamientos que se tienen en la institución entonces primero el qué procesos institucionales seguros es qué políticas qué direccionamiento hay segundo el cómo instrumentalizar todo esto en los procesos asistenciales al interior de las organizaciones de salud tercero cómo establecer alianzas con los profesionales de la salud y aquí hablo de todas las disciplinas al interior de los hospitales las disciplinas de la salud y es primero que ellos vean el beneficio ya en sí inmerso está en su nombre cultura y calidad y seguridad de los pacientes ya un beneficio directo para el paciente pero cómo yo logro alianzas con los profesionales de la salud diciéndoles por qué es de beneficio aplicar esto para ustedes como trabajadores de la salud para nosotros al interior de los hospitales cómo nos beneficia no ejemplo un ejemplo clásico del día a día una aplicación de una lista de chequeo desde el direccionamiento arriba me dicen mire tenemos que tener cirugía segura sí por dar un ejemplo pero en la instrumentalización del día a día es aplicar una lista de chequeo pues una lista de verificación donde yo voy a validar que ese paciente va a iniciar un proceso quirúrgico seguro y va a finalizar un proceso quirúrgico con todas las medidas de seguridad entonces cómo yo le presento la idea de hacer una alianza con esos trabajadores de la salud el anestesiólogo el cirujano el ayudante la instrumentadora la circulante por seguir el ejemplo y decirles cuál es el beneficio de esto y no que me vean la lista de chequeo de cirugía segura como un papel más por llenar es otra lista de chequeo por llenar no es mostrarles miren el fundamento de esto es obviamente un beneficio para nuestro paciente que es lo que viene a buscar en nuestra institución pero más allá de eso es cuál es el beneficio para ustedes cuál es el beneficio para el señor cirujano que él la conozca y que él respalde su aplicación cuál es el beneficio para la circulante para la instrumentadora entonces en esos procesos institucionales seguros en esas políticas y direccionamientos cuando ya empezamos a aplicar los procesos asistenciales en este tercer grupo es establecer esas alianzas con el personal de la salud diciéndoles mire cómo le beneficia a usted esto y el cuarto el cuarto punto digamos la cuarta recomendación no de herramientas sino de estrategia es hacer alianzas con el paciente y la familia hacer alianzas con ese paciente y familia que entiendan en qué proceso están que entiendan y que nosotros validemos que nos entienden en que entraron en un hospital en cuáles son el aporte que ellos nos van a dar como pacientes en el cumplimiento de prácticas seguras en informarnos o darnos toda la información sobre su estado clínico en cómo el paciente puede seguir como esa alineación ese direccionamiento que está establecido en el mismo gobierno de la institución entonces sería como y eso armonizado de una manera de una manera bellísima es lo que forma la cultura al interior de las organizaciones la cultura no se da de un día para otro evoluciona pero si logramos trabajar en esos cuatro aspectos fundamentales seguramente vamos a tener como me lo preguntas allí herramientas para propender por la seguridad yo lo cambiaría a estrategias estrategias organizacionales y sé que ya hemos hablado de esto pero nos acompañan varias personas representantes en este momento del aseguramiento aunque nosotros sabemos que en el rol que jugamos y podemos estar hoy en el aseguramiento y mañana en la prestación ¿cómo? ¿qué se debe tener en cuenta para la toma de decisiones que tienen que ver en el día a día con la seguridad? ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para que la seguridad esté presente en la toma de las decisiones en este papel que tiene el asegurador muchas veces en el día a día? Bueno, acá hay dos contenidos dos recomendaciones de mi parte una es los resultados clínicos ¿sí? los resultados clínicos deben de ser parte de obviamente del gobierno de las instituciones pero deben de ser muy conocidos muy conocidos por el asegurador que el asegurador sepa y esté al tanto de cómo son los resultados clínicos de estas instituciones con las cuales yo tengo esos convenios para la prestación del servicio de mis pacientes asegurados entonces algo tan tan puedo decirlo de manera imprudente algo tan simple pero a la vez tan complejo como el tema de las infecciones que el asegurador sepa cómo es nuestro comportamiento a nivel institucional de el resultado de las infecciones en mi organización ¿sí? a nivel global y que también sepa a nivel específico de sus pacientes asegurados que sepa cómo está la adherencia a las buenas prácticas clínicas en este en este tema ejemplo adherencia a una adecuada higiene de manos adherencia a una adecuada limpieza y desinfección de las áreas ¿sí? cómo está este tema entonces los resultados clínicos son relevantes para esa toma de decisiones lo primero lo segundo lo dije en mi ejemplo hace un instante la adherencia a las buenas prácticas clínicas uno que ellos conozcan cuáles son las buenas prácticas clínicas que tiene que tiene el prestador de servicio de salud si yo hago convenio con un asegurador que ellos sepan que tiene centro médico en Banaco en buenas prácticas clínicas no solamente los premios reconocimientos no es cómo lo hace cuáles son esas prácticas clínicas y que me estén contando a mí como asegurador cómo está la adherencia a esas buenas prácticas clínicas cómo está la adherencia a las guías de práctica clínica cómo está la adherencia a un adecuado licenciamiento de historia clínica cómo está la adherencia a las metas internacionales de seguridad de los pacientes entonces son esos dos contenidos en el tema de aseguramiento creo que aquí hay muchas finalmente se convierten estas estrategias y estas recomendaciones se convierten en herramientas que nos pueden servir en el día a día en el manejo de las relaciones y sobre todo pues en poder garantizar la calidad de la atención aquí para terminar deja depender de la inspección para lograr la calidad la inspección solo sirve para evaluar un problema y no permite ninguna corrección a menudo se dice que no se puede inspeccionar la calidad este es uno de los es el tercero de los 14 puntos de DEMI que lo traemos aquí como una invitación a pensar cómo podemos en un futuro proyectar el mantenimiento de la calidad sin dejar de un lado el papel que tiene actualmente la auditoría para poder hacer esa inspección de la calidad pero con todo esto que hemos hablado hoy también podemos repensarlo y podemos direccionar hacia un futuro innovador frente al tema del papel y el rol que se juega en la evaluación de la pertinencia y la seguridad como actores por parte del aseguramiento y por parte del prestador bueno esto era lo que queríamos contarles hasta el momento recuerden que tenemos nuestra barra para preguntas y respuestas que en un momento ya vamos a darle inicio y les vamos a compartir un video que queremos que ustedes vean y les vamos ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a iniciar con la sesión de preguntas. Esta es para la doctora Fanny. Doctora Fanny, en la gestión de solicitudes de servicios no PBS, ¿cómo han trabajado articuladamente con el equipo médico y las aseguradoras para que ellos saben que la especialidad o la junta médica que el paciente requiere ser tratado con un medicamento no PBS sin indicación INVIMA o no incluido en la lista UNIRS como última alternativa terapéutica? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Hola. Ok. ¿Me confirma si logran escucharme? Sí, se escuchan bien. Ok. Entonces, mira, es una situación un poco compleja que se nos presenta. Hay que tener en cuenta que lo primero es que nuestros profesionales deben tener muy claro que no debemos ordenar medicamentos que no tengan la indicación de INVIMA o que se encuentren por fuera de la lista UNIRS. Pero esas situaciones que definitivamente se salen de estos parámetros donde el profesional es la última opción de manejo que tiene y que lo requiere el paciente porque está en juego la vida de él. Lo que hacemos primero es el acercamiento con la entidad aseguradora, donde les ponemos la situación, le decimos que es un caso que ya ha sido valorado en junta médica, que ellos lo conozcan, incluso muchas veces nos piden un segundo concepto y así se maneja con el fin que sea la entidad quien me termine diciendo si lo autoriza o no lo autoriza. Si definitivamente ellos por costo-beneficio quieren asumir ese costo, pues nosotros iniciamos la aplicación de ese medicamento o de esa tecnología. ¿Cómo se han presentado situaciones donde la misma entidad aseguradora me dice, mire, yo sé que el paciente lo requiere, sé que es importante para él, pero entiéndame que si yo se lo autorizo por la vía de mi pres o que yo asumo el costo, no lo voy a poder recobrar, usted no me lo va a poder facturar. La entidad nos pide que el paciente inicie una medida jurídica. Ojo, no somos nosotros, no puede quedar la IPS como el inductor de la tutela. Es algo que nos manifiesta la IPS, la EPS, perdón, o el asegurador, que se haga con el fin de tener un beneficio para su paciente. Ok, gracias doctora Fanny. Esta pregunta es para la doctora Lina Autoro. ¿Cómo han incentivado y cultivado la cultura de calidad en la organización? Realmente esto ha sido un proceso a lo largo de los años, incentivando como la participación activa y involucrar a los actores. O sea, no se hace desde la oficina de calidad dando solamente el direccionamiento, sino que se hace el acompañamiento y el apoyo en cada uno de los servicios, el seguimiento a cada uno de los posibles eventos o NIRMIS que se presentan a nivel institucional, se hace el análisis y a la vez por cada uno de los jefes de servicio hay un control y seguimiento a cada uno de estas fallas en la seguridad que se presentan a nivel institucional. Verdaderamente se ha logrado yo creo que con disciplina y rigor y pues ahorita con todo el gobierno clínico que se tiene a nivel institucional y pues empoderando a los actores y sensibilizando frente a la responsabilidad que tienen en cada uno de sus actos. Y pienso que algo que nos apoya muchísimo son tener muy claras y establecidas las metas de seguridad del paciente. No sé si la jefe Carolina, la coordinadora de calidad y seguridad del paciente quisiera ampliar un poquito más esta pregunta, esta respuesta. No, Linita, lo has expresado muy puntualmente y es como lo hacemos en nuestra organización, es promoviendo las buenas prácticas clínicas, los buenos resultados, haciendo una vigilancia activa. Lo dijo, lo presentó Elisa en su última diapositiva y Deming nos lo dice, no solamente apague incendios todos los días sino también verifique su estrategia, no esté en la auditoría de vigilar el día a día sino verifique que usted esté cumpliendo con la estrategia organizacional y es como lo hacemos en el centro médico en Banaco. Yo digo a veces que el techo a veces se nos pone más alto cada vez porque no somos perfectos pero sí tratamos de ser buenos, tratamos de ser los mejores y entregarle la mejor atención médica a nuestros pacientes que es lo que ellos vienen a buscar, que se solucione su situación de salud y que se sientan con la mejor experiencia al interior. Entonces, fortalecemos cultura pensando en nuestros trabajadores de la salud, nuestros colaboradores, nuestros equipos y en estos pacientes, lo que buscan los pacientes con nosotros. Ok, gracias Linia, gracias Carolina. Esta pregunta es para la jefe Carolina. Dice, me gustaría conocer qué estrategias manejan para la evaluación de los planes de acción para el mejoramiento continuo hacia la seguridad del paciente. Bueno, eso va muy alineado con las metas que tenemos nosotros en nuestra organización, con la coordinación de procesos, herramientas, tenemos unas en software y otras en la metodología del día a día. Entonces, los cuadros de mando integral que tenemos, lo presentó la doctora Lina Osorio en su exposición, es una de las mejores herramientas que pueden tener al interior las organizaciones para ese adecuado gerenciamiento de sus procesos y sus resultados. Entonces, herramienta esta, cuadro de mando integral en sus cuatro perspectivas, el aprendizaje y el desarrollo, el crecimiento, los procesos, los clientes, los diferentes grupos de interés y la parte financiera. Además de eso, el fortalecimiento de toda la estructura documental, que podamos nosotros evidenciar con hechos y datos de que realmente se están cumpliendo lo que están estas políticas de esta estructura documental, que realmente esté actualizada, que sea conocida por todos los colaboradores de la organización, médicos, enfermeras, personal administrativo, asistencial. Otra de las estrategias que aplicamos, lo presentó el doctor Laureano Quintero en su exposición y lo hemos funcionado muy, muy bien, muy bien. Realmente esto en los procesos asistenciales y administrativos y eso es el cumplimiento de las estrategias basadas en las MSI, ¿sí? Entonces, allí cada uno de los líderes de proceso, los jefes de servicio presenta su propuesta con sus indicadores y estamos en una vigilancia, como él lo expresó y realmente es así porque lo vivimos, semanal, hay un día en la semana en donde estamos monitoreando esos resultados, cómo vamos, qué hacemos para mejorar los resultados en el día a día, ¿sí? Es como las herramientas fundamentales y políticas claras, políticas y regulaciones claras al interior de la organización. Ok, gracias jefe Carolina. Esta pregunta es para la doctora Fanny. ¿Cómo lograron el cumplimiento del MIPRES y las indicaciones soft label de los medicamentos en medio de la atención de pacientes COVID? Fanny, activa el micrófono, por favor. Haz el micrófono. Listo. Se debe tener en cuenta que para los medicamentos utilizados en el tema de la pandemia, muchos de estos no tenían la indicación del INVIMA, pero el ministerio hizo un pronunciamiento referente a ellos. Entonces, antes de que el ministerio hiciera el pronunciamiento, no hubo manera, no hubo forma de que las entidades los reconocieran. Pero luego, cuando ya sale la resolución que saca el ministerio, en ese periodo de tiempo, ya, gracias a eso, se le hacía el MIPRES y se logró el reconocimiento. Luego, el ministerio lo retira y en ese momento ya tampoco, es más, lo retira y nos dice, ya no lo use más. Entonces, desde ese momento, con los profesionales se habla y no se volvió a formular. Para el uso específico de la ivermectina, que todavía está dentro de los días y todavía lo estamos usando, algunas entidades sí lo autorizan, otras entidades no. Y lo logramos por medio de que se justifica como un medicamento que se requiere, porque el paciente va a recibir dosis altas de esteroides y se requiere hacer un protocolo de desparasitación antes de iniciar. Ok, gracias, doctora Fanny. Por aquí hay una pregunta. ¿Cuál sería una estrategia para sensibilizar el equipo de especialistas y tratantes en general sobre el rol de acompañamiento de la auditoría? Bueno, esta pregunta creo que en nuestro día a día la puedo responder de la siguiente forma, porque, pues, básicamente es la relación que tenemos todo el tiempo. Y es muy bonito que aquí en la pregunta hablan del acompañamiento de la auditoría. Justamente creo que es lo que el profesional, tratantes, tiene que dar dentro de ese grupo que tiene el auditor. Si nosotros realmente somos para ellos un soporte, no solamente estamos, digamos, teniendo una auditoría punitiva, sino que estamos haciendo esta gestión, este acompañamiento, esta asesoría, realmente como tratando de orientar los casos. Incluso para nosotros, muchas veces, por muchos profesionales se ha convertido en que nos llaman a solicitarnos que les asesoremos sobre qué es lo que ellos deberían hacer o cómo deberían direccionar algunos casos de los pacientes. Básicamente es poderles mostrar, digamos, la ventaja que tiene ese rol de acompañamiento de la auditoría y sobre todo que nos vean como realmente lo que queremos y es poder lograr ese mejoramiento de la calidad de la atención del paciente. Igual, Elisa, pues ahí como para completar, está incluida dentro de nuestros procesos de inducción de los profesionales médicos, el tema de auditoría y todo lo que se requiere de acompañamiento y de trabajo en equipo con el grupo médico. Creo que eso también es importante. Gracias, Elisa. Por aquí hay otra pregunta. ¿Cómo lograr controlar las glosas por parte de las EPS y aseguradoras y si es deber de ellos tener ese acompañamiento con las EPS? Bueno, esta pregunta para nosotros en este momento de la institución es muy importante. Nosotros actualmente nos encontramos haciendo un análisis de causa raíz de las glosas. Es una decisión de la alta gerencia hacer el acompañamiento de esta revisión y pues básicamente nuestro objetivo pues es identificar esas causas raíces que nos pueden estar afectando en aras de poder enfocarnos en el mejoramiento de esas causas. Cuando logramos identificar y terminemos pues este proceso que aunque se ha hecho en el día a día, lo estamos haciendo en este momento con un objetivo institucional, con la intención de poder hacer esa intervención de esas causas y realmente se está convirtiendo en una herramienta de mejoramiento que involucra no solamente el área administrativa, sino el área clínica, involucra a los jefes de los servicios, involucra procesos, involucra auditoría interna, involucra las gerencias y con esto pues pretendemos poder hacer un control. Finalmente va a ser un resultado, o sea, finalmente se va a producir un control cuando nosotros podamos realmente intervenir esas causas raíces enfocados en el objetivo del mejoramiento. Pienso que es el enfoque que actualmente le estamos dando y pues que vamos a poder lograrlo con ese objetivo que tenemos. Bueno, yo creo que aquí están abarcadas la mayoría de las preguntas. Bueno, pues les agradecemos muchísimo que nos acompañen el día de hoy. Realmente queríamos compartir con ustedes esta información. Esperamos que haya sido de utilidad para todos. Muchísimas gracias a Nina, a Fanny, a Carolina, al doctor Laureano que se tuvo que desconectar y no pudo volver antes de la sesión de preguntas. Les agradecemos muchísimo su presencia y bueno, esperamos podernos ver en un próximo evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!